Y esto es Agua en Vivo Para ti Sin embargo pretendes regresar a mí Nuestro amor murió, todo terminó Si te viste con el alma de mi vida yo te di Tengo hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé si todo mi amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Si te viste con el alma de mi vida yo te di Tengo hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé si todo mi amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Y nuestro amor murió, todo se acabó En vano pretendes regresar a mí Nuestro amor murió, todo terminó Si te viste con el alma de mi vida yo te di Tengo hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé si todo mi amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Si te viste con el alma de mi vida yo te di Tengo hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé si todo mi amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Y arriba la mano de las pangas arriba sonando Llego a Marina Tecata Con mucha alegría amigos en esta noche del aniversario Del Pío Chique De nuestro gran amigo Jorgito Rodríguez ¡Gracias! Gracias.